Agarra la soga ahí, aprieta duro, duro, como un hombre. Hazme un nudo ahí. Pétame duro también. Duro. Ponle un dedo ahí. Duro. Ya. Ok. Cuando yo le haga así, a Jorge me va a tapar y ustedes van a empezar a contar 5 segundos. Lo cuentan de esta forma, por ejemplo, 1, 2, a ver si yo lo suelto en 5 segundos. Cuando yo le haga así, a Jorge me tapa. Ok. A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó?